Según la Fiscalía, en compañía de funcionarios de la Procuraduría y un familiar de Jorge y Alejandro Pizano, se inspeccionó la vivienda donde padre e hijo fallecieron. En uno de los baños, dice el ente investigador, fue encontrado un tarro de cianuro. Se encontró allí, en la parte de atrás, una vez se removió unos bafles que habían y un mini componente, se encontró un tarro de cianuro que estaba contenido en una bolsa plástica. La Fiscalía dice que el tarro de cianuro y otras muestras recogidas por un equipo del CTI fueron entregadas al director de medicina legal para que analice el ADN y así determinar quién lo llevó a la casa de los Pizano. Dentro de la investigación hecha entre ayer y hoy por el CTI, la Fiscalía señala que el cianuro habría sido comprado en Bogotá. Allí pudimos establecer que desde el 1 de agosto a la fecha se han vendido 12 tarros iguales a este que encontramos en la casa. También se pudo establecer que el tarro sí fue vendido en ese establecimiento de comercio. También se pudo establecer que 6 de los tarros dice quién es el comprador y 6 de los tarros no dice quién es el comprador. Con cámaras de seguridad, la Fiscalía analiza quién compró el tarro de cianuro encontrado en la casa de la familia Pizano. ¡Gracias! ¡Gracias!